hola amigos youtube soy el francapox estamos aquí en una review de bueno es una review más bien un top un top 5 de texture packs para pvp chicos estamos acá en un mapa que es el mapa que hice la review de mi pack de texturas el franc pack ok versión 2 que también se lo dejaré en la descripción y bueno este mundo lo voy a usar para la review de estos cinco packs ok quiero decirles que cada pack hay uno para que sea mejor de fps para que te vaya mejor varios para ocn para coi o sea son para diferentes tipos de cosas ok así que yo le voy a decir para qué es y el nombre del pack va a aparecer arriba y también lo van a tener la descarga en la descripción ok espero que apoye mucho este vídeo así sigo siendo top 5 de texture packs ok vamos a empezar con el primero ok que va a ser el número 5 y volvemos ahora en el puesto número 5 tenemos a default ocn x 32 ok este es un pack de texturas para overcast network o sea para ocn y bueno vamos a ir pasando rápidamente mostrándole bueno primeramente le voy a mostrar los bloques como ven es bloques de faithful x 64 ok es un pack que casi nueva la ok y que está bastante lindo si quieres jugar ocn no entonces vamos a empezar mostrando las espadas las diferentes tipos de espadas que como ven son bastante finas ok y no son muy muy cortas que digamos pero a mí me gusta o sea este es un pack que usé muchos de mis vídeos hasta que encontré el ocn.exe que también va a estar en este top porque es un pack que se lo merece este es un pack muy bueno que yo lo usaba y me encantaba hasta que encontré el otro como digo ok las espadas son estas ok como ven ahora vamos a pasar al arco y la flecha la flecha normal con faithful y el arco también ok luego tenemos a las herramientas que las pongo así nomás para que las miren porque son herramientas normales ok de faithful tenemos el mechero que como ven el fuego es bastante es como que medio hd ok y el mechero es de faithful también la caña es normal ok es normal como el faithful como digo las enterpearls y el huevo en el ojo de ender es faithful pero la enderpearl es normal default como en minecraft ok luego tendríamos las armaduras que me la voy a poner para que vean qué tal las armaduras así normal ok faithful y normal las manzanas también son normales porque como se llama como ven se llama ocn default o sea default ocn que quiere decir que es como el minecraft normal solo que está editado para que se juegue o ctc ok las manzanas son normales si te gusta un pack más o menos como default pero que tenga algunas modificaciones este pack es el tuyo ok el agua y la lava en el cubo son así están animados ok como ven tenemos la regeneración las potis se ven así ok y cuando bebés una poti normal ok luego el agua es transparente cosa de que esto va a estar muy bueno para jugar en la lava como ves el fuego es reducido cosa que te va a ayudar mucho en el pvp al igual que cuando tenés fuego y el fuego como ven es así ok luego las partículas tendríamos partículas de crítico como son normales son las normales ok luego tendríamos partículas de yarnes que sería voy a agarrar una poti de vida que no quiero que se me muera acá perfecto como ven es todo default ok yarnes y todo default ok las potis son así como ven las poti de vida y listo bueno acá van a ver un poco del tema de los cañones esto faithful ok como ven no quiero romper el mundo pero bueno así son los cañones normalitos ok así que este fue el número 5 el pack ocn default o sea default ocn que siempre me equivoco siempre me equivoco pronuncia bien frank así que bueno este es el pack ocn default ok default ocn nuevamente así que este es el número 5 y volvemos en el número 4 bueno estamos en el pack número 4 el puesto número 4 una cosa más que quiero decir que no lo dije es que estos packs se basan en mi opinión así que probablemente a ustedes les puede gustar más el número 5 o el número 1 o simplemente no les puede gustar ninguno ok porque esto es mi opinión ok y yo los hago más o menos en el top de mi opinión ok estamos en el puesto número 4 con el pack que se llama así que es el pack o sea creo que se refiere a ghostpian pack ok y bueno esto de acá no viene cual pack es solo que tengo el labi mod y se bugea siempre pero está esto no le hagan caso o sea esto no viene y bueno este pack es más bien en hd esto es como para jugar koi y para jugar al lion o sea para jugar pvp más o menos 1 vs 1 post pvp ok como ven es bastante hd y voy a pasar más rápido porque no quiero demorar mucho porque quiero que el video sea menos de 10 minutos ok así aquí están todos los bloques si quieren ponerlo en cámara lenta lo ponen ok el agua voy a empezar por aquí el agua es transparente como el anterior pack igual la lava es es hd como ven y el fuego reducido igual que el fuego como se dice es hd vamos a pasar con las armas y armaduras ahí las espadas como ven son bastante hd a mi sinceramente no me terminan de convencer las espadas de diamantes si las manos me terminan de convencer mucho por eso lo pongo en puesto número 4 pero es un pack que me gusta igualmente ok acá están las espadas pasaríamos al arco que es hd y como ven se cambia de color cada vez que se estira al igual que la flecha es hd ok de faithful luego tendríamos a esto que no sé qué pack es pero es hd como ven no sé si lo habrá hecho él o no y estaban bastante bien también ok es todo hd este pack es más bien para una gente que tenga buena pc y quiera jugar con igual la enderpearl como ven el uso el coso es hd la enderpearl me encanta o sea la enderpearl es como una bola de fuego violeta la caña es así ok y el mechero como ven normal ok luego tendríamos las armaduras que son de otro pack pero está bastante bien a mí me gusta y en la mano se ven así ok luego tendríamos la manzana que es algo que me gusta bastante es como de caricatura pero a mí me gusta mucho ok como la masa normal la masa no da y la manzana dorada encantada ok tenemos el cubo de lava y el cubo de agua que de faithful tenemos todas las potis que se vería así ok las partículas partículas de vida me encantan y las partículas de weakness son así o sea lo dicho efecto negativo cualquier posición que de efecto negativo y regeneración cuando otra vez es así o sea cualquier poti de bebé ok el agua y la lava ya lo mostré y pasaremos a las partículas ok las partículas voy a tener esto alimentario porque mejor de siempre no los quiero matar como ven las partículas de yarnes me encantan las partículas de yarnes son como las estrellas y están bastante bien las partículas de críticos son así como otras estrellas de otro color y me encanta sinceramente lo pongo el puesto número 4 por el tema de las espadas pero este pack es un pack que me encanta así que espero que les haya gustado este pack y volvemos con el número 3 bien en el puesto número 3 tenemos a kim y da yo pack kim y da yo pack y kim y da yo pack creo que es algo así yo igual lo dejaré arriba el nombre ok así que ustedes lo verán pero creo que se llama así kim y da yo pack ok este es un pack que lo pongo el número 3 a pesar de que me encanta este pack lo pongo el número 3 por el hecho de que no tiene full brillo ok los anteriores packs una cosa que no mencioné es que cuando estaba por ejemplo de noche ok de noche no ves como todos los packs se veían iluminados ok para que tienen full brillo los demás packs los demás packs que mostré cosa de que pueden no hay necesidad poner antorcha ni nada este de acá lo pongo en un puesto número 3 lo podría en el 2 o en el 1 porque es increíble pero como no tiene full brillo lo pongo en el puesto número 3 ok vamos a poner de día y voy a pasar a mostrar el pack ok los bloques son default como en minecraft ok el agua bueno vamos a matar a estos pulpos ya están viendo la espada de diamante y las partículas ok matamos a esto y vamos a dropear esto y agarrarlo perfecto el agua como ven es transparente la lava tiene como ven reducir el fuego al igual que el fuego es igual que todos los packs acá tenemos las charles como en las diamantes así y las partículas son son zarpadas o sea las partículas me encantan ok son así y las partículas de crítico son son como el anterior pack si no me equivoco parecidas al igual que esto luego tendríamos las potis como ven es así la poti de vida la poti de esto es así ok son como unas cosas raras y la de beber son diferentes son tipo botellas raras ok vamos a tirar esto vamos a agarrar esto nuevamente y seguimos las espadas es lo que más me encanta de este pack por eso lo pongo el puesto número 3 si fuera por el full brillo lo pondría en el 2 o en el 1 como digo las espadas son chicas son default pero son chicas y esto me encanta sinceramente es un pack que valoro muchísimo porque me encanta siempre lo uso pero comparaban como no tiene full brillo a veces no lo uso luego tenemos el arco o default y la flecha default vamos a ver tendríamos las herramientas que no la no hay necesidad mostrarlas ya la ven son normales y el mechero normal default con el fuego este ok la caña como ven es así default con ese coso extraño la ender pearl es un poco más azul si se dan cuenta es default pero un poco más azul al igual que el ojo de enter es normal las armaduras la de diamante como ven es todo así tipo violeta y puesta la armadura se vería algo tal que así ok luego tendríamos las manzanas que son default también con el tratamiento default ok y tendríamos el cubo de agua el cubo de agua que es animado tendríamos las potes que ya mostramos y este sería el pack acá están los cañones para ver un poco es totalmente default es como un pack default solo que las espadas más chicas y algunas modificaciones mínimas pero este pack se merece el puesto número 3 sin duda así que vamos a pasar por el puesto número 2 y espero que les haya gustado mucho este pack estamos aquí chicos con el pack número 2 y bueno este pack es bastante especial bastante bastante especial ya que es un pack que no tiene iluminación pero es un pack muy bueno para UHC y para diferentes modalidades no porque bueno tiene algo muy peculiar que lo voy a comentar ahora ok y bueno este pack lo raro es bueno este pack no tiene nombre este pack es un pack para UHC creado por web es un francés que juega UHC ok y que crea packs pero este pack me llamó mucho la atención por eso lo pongo en el puesto en el puesto número 2 ok los cañones son normales ok los bloques como ven son default solo que los sores tienen ese recuadradito que queda bastante bien la verdad ok como ven el agua es bastante linda y también es transparente el fuego es reducido y el fuego se ve así ok luego tendríamos las espadas que son default pero tienen un cambio y como ves ya abajo verás que cambia el nombre o sea el color del nombre de la espada ok solo dices word porque bueno porque este pack está hecho para que te diga cosas como esto no es toda la comida tiene el nombre normal pero por ejemplo amazanas de oro en UHCR generan vida no dices que alguien ok por ejemplo vamos por aquí además de que por ejemplo tienen como ven son tiene animación ok tiene animación por ejemplo vamos a ir a acá los libros dice protección 4 no te muestra en vez de decirte número romano y todo te lo dice así normal entonces esto es algo muy peculiar que tiene este pack ok que tiene cosas muy interesantes para UHC como esto que te diga gealing al igual que la poti de vida creo que te dice gealing no la poti de vida no pero la manzana así ok y bueno el pack que las espadas ya la vieron el arco es así mira tiene es animado ok y también tiene indicador de daño ok la flecha es normal default ok luego tendríamos las herramientas que son default el mechero default con con esto porque es un default edit para UHC ok la caña de pescar está bastante bien a mí me encanta la underpel y el ojo de ender son normales las armaduras totalmente normal ok y como ven cuando si es de oro te dice abajo boots con color de oro ok y esto cambia no ves para el diamante el color de diamante eso está muy bien luego tendríamos las mazanas que son totalmente normales como en gealing dice y me encanta bastante este pack ok acá teníamos el cubo de agua el cubo de lava que como ven tiene animación de que cae el lava y que cae el agua está bastante bien tendríamos la poti que son normales las potis ok como ven es un default edit es totalmente normal ok solo que tiene ese cambio los cambios estos y como ven cuando matas son esas partículas y este pack principalmente lo pongo en este puesto por la peculiaridad que tiene de cambiar las cosas como esto de gealing y toda la animación que tiene y todo ok como en la lava ya la mostré y pasamos a las partículas ok las partículas como ven acá dice yarns 1 los encantamientos no te dice con números romanos ni nada y como ven es totalmente normal ok pero bueno este pack es un pack que me gusta muchísimo para el tema de u86 y esas cosas solo que una cosa que no me gustó pero lo pongo en este puesto por todo lo que dije anteriormente es que no tiene como ven no tiene iluminación ok pero esto igualmente se puede cambiar si vos querés editar el pack ya capaz que es un tutorial de cómo pero no lo sé ok así que bueno este fue el pack número 2 y pasamos con el número 1 bueno aquí estamos con el puesto número 1 de texture packs de pp ok chicos estamos acá con un pack llamado ocn.exe que es el pack que uso para todos mis vídeos porque bueno es un pack tanto bueno es un pack tanto que reduce el lag que es lindo para pepear para todo y no sé es un pack que me encanta ok estamos acá y como en los cañones principalmente son normales ok es todo default y este es el pack que uso para todos mis vídeos siempre lo contesto pero si no saben es este este es el pack y lo pongo en el puesto número 1 por todo lo que dije también capaz que no se merecería el puesto número 1 pero en mi opinión es uno de los mejores packs que he visto ok y es el que uso las espadas son normales como ven son así finas y también son medias bajas por eso me encanta me encanta las espadas de este pack el arco normal como ven tiene indicador de potencia y la flecha es así ok normalita luego tendríamos las herramientas que son default el mechero es un poco cambiado y el fuego es el de siempre igual que la caña es normal es default ok la enderpearl es como bueno es un poco rara la enderpearl pero bueno es un enderpearl y el ojo de ender la armadura es totalmente default ok como ven me la pongo totalmente default el pantalón faltó ahí perfecto luego tendríamos las manzanas que son totalmente default solo que bueno solo que nada también el cantamiento de falta en la cuba del agua del cubo de agua del de siempre con con animación la poti de tomar es así normalita igual que la poti tirar como ven que son es como un pack default ok un pack default pero pero es un pack hermoso a mí al menos me encanta el tema de las espadas del arco todo es un pack que me encanta los bloques son default como ven lo voy a ir pasando por ahí y bueno tendríamos acá el agua que es transparente como siempre como en todos los packs que mostré anteriormente menos el tercero tienen full grillo como ven es un pack que si vos pones de noche como ves se ve esto de acá es porque se buguea el labi mod pero eso no le dan caso miren el piso no más como ven todo iluminado perfectamente luego tendríamos la lava que como es reducción de fuego el fuego normal como ya lo vieron y las partículas voy a agarrar otra vez healing porque no quiero que se muera y frank que haces perfecto agarramos ahí y empezamos como son partículas normales de minecraft default pero es un pack a mí en mi opinión me encanta ok así que bueno este fue el top 5 de texture packs de pvp ok espero que les haya gustado muchísimo el vídeo que dejar en los packs que los prueben que lo que les gusten me ayudaría mucho que compartan el vídeo con sus amigos y con gente para para que vean los texture packs ok que son geniales y para que puedan disfrutar más con amigos jugando y todo eso ok y que el vídeo sea más conocido claramente les pido que apoyen mucho el vídeo ok para traer más top 5 de texture packs espero que les haya gustado mucho este vídeo denle like comenten suscríos y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau bueno chicos espero que les haya gustado estos fueron los 5 packs ok bye